Tiene la palabra el diputado Atilio Benedetti. Gracias, señor Presidente. Bueno, en lo general yo voy a adherir a los fundamentos que han desarrollado con muchísima claridad nuestros miembros expositores del bloque, y anticipo el no acompañamiento a esta formidable, fenomenal delegación de poderes, porque realmente no se justifica, porque hay muchas dificultades, pero estamos en un pleno funcionamiento de las distintas instituciones de la democracia. Y lo que ha ocurrido ayer y hoy en el Congreso de la Nación, habla a las claras de la velocidad y la agilidad que puede tener este Congreso para atender las distintas cuestiones que son propias de una división de poderes. Así que, haciendo esta salvedad, quiero abocarme a un tema en particular por el escaso tiempo que tenemos. Y quiero hablar de lo que yo considero una contradicción en la interpretación de uno de los gravámenes impuestos que se van a aumentar si se aprueba esta ley. Hay una contradicción porque yo escuchaba al miembro informante del oficialismo y decía, esta ley es una definición en sí misma, y esta ley es de solidaridad social y reactivación productiva. Y con la propuesta que hay, en particular, de incremento de las retenciones, esto va a tener un efecto absolutamente contrario a lo que es, Presidente, una reactivación productiva. Y quiero referirme en particular a las retenciones agropecuarias. Las retenciones en general son un mal impuesto, pero las retenciones agropecuarias son inequitativas, no distinguen, porque no distinguen entre ganancia y pérdida, porque no distinguen cuando hay dificultades climáticas en este tipo de producciones que tienen que ver con el desarrollo de los distintos pueblos del interior del país. Y quiero decir, Presidente, que estamos de acuerdo y que podemos asumir de que en situaciones especiales nuestro propio gobierno debió también, luego de haberlas derogado, reinstalado las retenciones agropecuarias. Pero estas retenciones, que ya fueron actualizadas, no hay razón para que puedan ser aumentadas. Y digo porque desde ya, desde ya, de aprobar esta ley, vamos a asistir por 5 años de un desdoblamiento cambiario donde vamos a tener 2 dólares, el de los productores y el dólar que va a regir precios de la economía que tiene que ver con el dólar más el 30%. Y si a esto le sumamos las retenciones, vamos a tener la desproporción que algunos productores que produzcan trigo y maíz cobren por un dólar, por el dólar de su producción, 50 pesos y tengan que referenciar en muchos insumos por un dólar de 80 pesos. Y los que produzcan soja, 40 pesos versus 80 pesos. Pero digo, lo más grave de esto es que esto no es un... Es absolutamente inequitativo porque los productores, esto no discrimina, no discrimina en el tamaño de las producciones y no discrimina en los lugares de producción. Con lo cual, los ganadores son solamente los que están en zonas de privilegio o los que tienen gran volumen para producir. Y esto, Presidente, la verdad, se contrapone. Si hay que hacer un esfuerzo, si hay que modificar alícuotas, podemos discutir si hay que aumentar la alícuota de las ganancias, 5 puntos, 10 puntos, o como está planteado en esta ley, el impuesto a los bienes personales. Pero este incremento de las retenciones, no hay justicia, porque para una actividad productiva que da vida a los distintos pueblos del interior, se pide un incremento por encima de la actualización y para actividades que están en manos de empresas concentradas, como son la minería y como son las productoras de hidrocarburos, se reducen a la mitad de lo que son las retenciones agropecuarias. Así que yo quiero terminar haciendo una reflexión a los distintos diputados que representamos al interior del país, a todos aquellos que están en vinculación con los pueblos, que viven de las distintas producciones agropecuarias, que no tiene que ver con terratenientes, que no tiene que ver con poderes concentrados, que tienen que ver con ciudadanos que dan vida a esas economías regionales, y que de aprobarse una desproporción en el aumento de las retenciones, van a generar más pobreza, menos trabajo, menos producción y menos generación de divisas que tanto necesita el país. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.